Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias Y luego fue transferido al servicio público Después de ser atrapado consumiendo sustancias prohibidas Qué suerte la de él, como esperábamos Así que todos coincidimos en que nuestro país no tiene esperanza, ¿cierto? ¿Quién lo protege que ni siquiera nuestro gobierno es capaz de tocarlo? ¿Qué clase de país somos? ¿Pusimos al presidente tras las rejas? ¿Por qué no a él? Así que logró salir de todo y ahora finalmente se va a alistar ¿Qué tan poderosa es su red que realmente no pueden atraparlo? ¿Ellos van sencillamente a dejarlo alistarse? ¿Ellos seguro no siguen las reglas? Cuando se trata de sus investigaciones Pero la siguen estrictamente cuando se trata de esto A este paso podríamos también dejar que Yo Shin Hong vuelva a Corea Él debería estar yendo a la cárcel, no al ejército Nuestro país es tan podrido Y bueno, parece que todos los comentarios son negativos hacia él ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Habrá un comentario de algún fan que lo apoye aún así? Yo soy poco empático, así es de que a mí me da un poco igual ¿Pero ustedes qué opinan? Y 100% anuncia que los integrantes iniciarán el servicio militar este año 100% compartió que los integrantes del grupo iniciarán su servicio militar obligatorio en 2019 El 25 de junio Top Media publicó el siguiente anuncio sobre el grupo Hola, somos Top Media Expresamos nuestro agradecimiento a los fans que siempre han amado a 100% Y les estaremos informando sobre la agenda de ellos para la segunda mitad del 2019 Los integrantes planean iniciar su servicio militar en orden durante la segunda mitad del 2019 Por eso ellos terminarán la segunda mitad de las actividades grupales Con la reunión de fans, Last Fan Meeting en Seúl el 14 de julio Pedimos su participación en este fan meeting con el grupo Además sobre sus planes de alistamiento en la segunda mitad del año Luego de discutirlo con los integrantes Se decidió no revelar la fecha o lugares de antemano Pedimos por la comprensión de los fans Gracias 100% debutó en septiembre del 2012 Y su comeback más reciente fue en marzo Con Still Loving You Y Hyunbin de Vicks y Hyunwon de Monsta X Emocionan para su colaboración de Cool Love con primer teaser El par formó equipo con el productor Dress Para un nuevo lanzamiento en el proyecto The Love of Summer del 2019 Entre Pepsi por Starship Cool Love Pro Dress de Hyunbin y Hyunwon Será lanzado el 10 de julio A continuación te dejo un poco del adelanto Y Hyunwon de Yuki se transforma en un estudiante perfecto Pero frío en Mr. Temporary El próximo drama de miércoles y jueves de Osen Mr. Temporary ha lanzado nuevas fotos de Hyunwon de Yuki Este drama es sobre un abogado Que se encubre para descubrir la verdad Detrás de un misterioso asesinato Que ocurrió en una escuela secundaria de élite Hyun asumirá el papel de Hyunbeung-jin Un estudiante que se encuentra en primero 0.1% de la escuela Y parece perfecto en todos los sentidos En los fotogramas recién lanzados Hyun exude un aura poderosa Con su uniforme escolar Con una mirada pausada Lee un libro en inglés Mientras es bañado por la luz del sol Sin embargo en otra foto Hyun realiza una transformación completa De 180 grados Con su mirada fría y despiadada Su belleza excepcional Solo duplica su frialdad Y su intensa aura El equipo de producción De Mr. Temporary comentó La gente del set también admira La apariencia de Hyun en uniforme Hyun estaba sacando adelante Perfectamente el look de uniforme Con su hermosa belleza En particular sus encantos refrescantes Pero fríos Despertarán el interés por el personaje Hyunbeung-jin por favor Espera a ver a Hyun Transformarse en un personaje De primera clase Que es perfecto en todo Mr. Temporary se estrena el 17 de julio Tras la finalización De Save Me Too Y Chungha encabeza las listas De iTunes internacionales Con Flourishing El más reciente álbum de Chungha Es un éxito El 24 de junio A las 6 de la tarde Hora coreana Chungha lanzó su cuarto mini álbum De Flourishing Junto con la canción Del título Snapping A las 3.21 pm Hora coreana El 25 de junio El álbum ha encabezado Las listas de álbumes De iTunes En menos de 6 países Y regiones Incluidos Estados Unidos Y Hong Kong Además el álbum Logró clasificarse alto En las listas de iTunes De varios otros países Ya que alcanzó El número 2 en Taiwán Y Tailandia Número 3 en Filipinas Indonesia y Suecia El número 4 en Polonia Y el número 5 en Rusia La cantante también Se ubicó en el número 1 En 10 países Como Estados Unidos Alemania Y Francia En las listas de K-pop De iTunes Y en el número 2 Y número 3 En Australia E Indonesia Respectivamente En Hong Kong Chungha encabezó La lista pop Y de todos los géneros Chungha también Vio su álbum Haciéndolo bien En las listas de éxitos nacionales El 25 de junio Hora coreana Snapping Alcanzó el número 1 En las listas A tiempo real En los principales sitios de música Ginny Books Olin Mnet Neighbor Y Soribada También tomó el número 2 En Melon Felicitaciones al Idol Y Pasodam En conversaciones Para la nueva temporada De Three Meals a Day Con todo el reparto femenino Pasodam Podría aparecer En la próxima temporada De Three Meals a Day El 25 de junio Su agencia Artists Company Reveló que la actriz Estaba en conversaciones Para aparecer En el programa De variedades De TVN El cual tendrá Un reparto Formado completamente Por mujeres Se reportó previamente Que Three Meals a Day Podría filmar Una nueva temporada Llena de mujeres Que viajan juntas Las actrices Sky Castle Jung Yoo Ha Y Jung Se Ha Actualmente Están en conversaciones Para aparecer en este drama Si Parzodam Acepta la oferta Tomará el papel Del personaje más joven Como Tae Kyung De 2PM Nayo Hyu Y Jung Kyu Sang En temporadas anteriores Se espera que la nueva temporada Comience a rodarse A mitad de julio Y comience a emitirse En algún momento de agosto Y Him Chan De Bab Acusado formalmente De agresión sexual Him Chan De VIP Ha sido procesado Sin detención Por cargos de agresión sexual El año pasado Him Chan Fue investigado Por la policía Por presuntamente Agredir a una mujer En lo sucesivo A En sus 20 años En una casa de huéspedes En Amjangu Según Había tres hombres Y tres mujeres Incluidos Ella y Him Chan Estaban bebiendo juntos En la casa En el momento del incidente Durante las investigaciones De la policía Alegó Fue agredida sexualmente Mientras que Him Chan Negó las acusaciones Y afirmó Ambos estábamos interesados El uno en el otro El 25 de junio Se reveló que Him Chan Había sido acusado Por la fiscalía Del distrito central De Seúl Por cargos de agresión sexual En abril de este año Según un informe De Yonab News El juicio de Him Chan Comenzará el 12 de julio ¿Y BTS gana un premio En los Meow? BTS se ha llevado El premio K-Pop Explosión Por dos años consecutivos En los MTV Meow 2019 Y se revela información Acerca del juego de BTS Parece que para BTS World El jugador puede elegir Al atuendo de cada integrante Y un artículo Habló acerca de Jin En un artículo de Koraboo Muestran como Jin habló Y dijo que ingresó A la universidad Como actor principal Pero ahora está En el escenario Como cantante Luego explica Como estar en el escenario Es el momento más feliz De su vida Entré en el departamento De actores Pero ahora estoy En el escenario Como cantante Y el momento más feliz De mi vida Es estar en los escenarios Junto con los miembros Y Dispatch Publica esto Corea Dispatch Ha subido una publicación De la foto de Jungkook En su Instagram Stories Además colocan Una cerca nueva de Jungkook Como foto de perfil En su cuenta ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que saben De la relación de Jungkook Con alguien más? ¿Será que irán a revelar algo? ¿O será que posiblemente No revele nada Por respeto a BTS Pero ya sepan algo? Y buenas noticias Para BTS Ya que como mencionamos Anteriormente Boy With Luv de BTS Ha conseguido Un certificado platino Por la RIA La Recording Industry Association of America Felicitaciones a BTS Y ARMY Esta es la segunda canción Con certificado platino Para BTS Pues Boy With Luv Ha vendido más de un millón De copias en Estados Unidos Por esto consigue La certificación de platino Menos de 10 canciones Han conseguido Esto en 2019 BTS Se convierte En el primer artista coreano En obtener múltiples certificados Platino En la RIA Y en esta revista Hablaron acerca de J-Hope Y sus gafas La revista de moda Harper Bazaar Mencionó a J-Hope Y a Jimin Las gafas de solo estilo retro Pueden adaptarse a looks formales Como el de J-Hope O casuales Como el de Jimin ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú te comprarías estas gafas? Posiblemente dentro de poco Las gafas estarán totalmente agotadas Y será tendencia Así que corre por tus gafas de BTS Y esta fue una actualización de Instagram Hay una actualización de Instagram De beat hit Guión bajo exhibition La exhibición oficial de BTS 24-7 serendipity Con una foto de Jin Y la cantante Miley Cyrus Se muere por BTS Miley Cyrus le ha dado me gusta A un video edit de Jungkook Que tiene como BGM La canción De Best of Both Worlds Y Jungkook afirma su título Como God of Fan Camp Jungkook es el primer artista coreano En tener dos fancams Focus De los videos con más de 30 millones de visitas Boy With Love Focus Y Fake Love Focus Ambas de M Countdown Strong Guy of Focus O Fan Camp Master Son los títulos que recibe Jungkook Por tener más de 60 fancams Con un millón de reproducciones Exceptuando videos de fangirls O clips de ending stage Y se publica un nuevo collage de BTS La cuenta de BTS oficial en Instagram Publicó un collage de ellos Y este video de Jungkook Supera 20 millones de visitas Dude Jungkook ha superado 20 millones de visitas Y se convierte en el video Más reproducido de BTS El tuit de BTS con más likes El cuarto tuit con más likes en Twitter El segundo tuit de BTS Con más retuits El tuit número 17 Con más retuits en Twitter El tuit de BTS Con más respuestas Con más de 367 mil Y el tuit de BTS Con más engagement Likes más retuits Con 14.97% Y al parecer Sazen Se están molestando A la hermana de Hobi La hermana de Hobi Mejiwo escribió No es gracioso Puedo rechazar y bloquear las llamadas Pero cuando estoy conduciendo de noche Y la navegación está en marcha Es tan frustrante No es una gran sensación Siempre que vean una Sazen Diciendo puedo tocarlos O estoy en el mismo hotel Es mejor ignorarlos Solo están buscando atención Cuando le das atención Lo único que haces Es que sigan haciendo este tipo de cosas ¿Y tú qué opinas sobre esto? Internautas critican A política coreana Por mencionar a BTS Durante su discurso Y querer llamar la atención Recientemente Los internautas coreanos Han estado criticando A la política del país Na Kyung Won Por mencionar a BTS Durante su discurso Y afirmaron que solo lo hizo Para llamar la atención Además reveló Que perdió la oportunidad Y lamentó No haberse tomado Una foto con el grupo Así que estos son Algunos comentarios Afortunado por BTS BTS posiblemente te evitó No haber tomado una foto Con personas Que no eran famosas Ahora es algo De lo que presumir Tan afortunados Que nunca se tomaron Una foto juntos Realmente detesto a esta mujer Entre otros comentarios ¿Tú qué opinas sobre esto? Y en la última actualización De BTS Se puede ver de fondo A Machu Picchu Y BTS Rompe un récord Guinness Map of the Soul Persona Logró el récord De vender 3.399.302 copias En Corea del Sur A partir de mayo del 2019 Esto supera el récord anterior Del tercer álbum Del artista coreano King Goh Mo De 1995 Que ha vendido 3.3 millones Y se revela propaganda De VT Cosmetics VT Cosmetics Lanzó una propaganda De su colaboración Con los chicos Respeto tu pasión Tu emoción Color y estilo Es tiempo de brillar A continuación Te dejo un poco del video Y medio coreano Elogió a Jin Medio coreano Dijo que Jin Mostró su frente Y lució como un príncipe De Disney Aunque él prefiere Sus peinados Con flequillos Esta vez Él mostró su frente Llena de frescura También llevó Una camisa blanca Con pantalones negros Que muestran su aura Como un príncipe De una película De Disney Y la presentación De Dimple Sorprendió a las fanáticas Por los sensuales Movimientos de Jimin Recientemente Se llevó a cabo El BTS Quinto Monster Magic Shop En Seúl Así que durante esos días El grupo mostró Actuaciones especiales Como We Are Buller Proof Part 2 Jump Entre otras Esto para recordar Sus etapas de debut También interpretaron Sus últimos éxitos Idol Y Boy With Love Sin embargo La actuación que más Llamó la atención De todas las fanáticas Fue Dimple Esta es una canción De Jimin Jin y Jungkook Además las coreografías De esta canción Nunca habían sido lanzadas antes Así que esto emocionó A todas las ARMY Jimin fue el que sorprendió A todas las fanáticas Con sus movimientos sensuales ¿Tú qué opinas Sobre esto? Y Sung Hoon Revela su nuevo teaser Para el próximo drama Level Up Dramax y el nuevo drama De NBC Level Up Han presentado un nuevo teaser Con sus estrellas principales Sung Hoon Level Up Es una comedia romántica Que sigue Al altamente calificado Experto en reestructuraciones Llamado Han Daetai Interpretado por Sung Hoon Quien se une A una jugadora apasionada Llamada Shin Jung Hoa Interpretada por Hamburg Room Esto para salvar A la empresa de juegos En bancarrota Joy Buster El clip aumenta La anticipación Por el drama Al mostrar el proceso De como Han Daetai Se apodera de Joy Buster Y encuentra a los empleados Con los que trabajará Incluido el entusiasta Juan Han Cheol Interpretado por Baro De B-184 Los contratiempos divertidos En los que se encuentra Shin Jung Hoa Son particularmente Algo a lo que debe Prestar atención A continuación Te dejo un poco del teaser Bueno eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like al video Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook Y en mi Twitter Que estarán en la descripción del video Y compartan el video Con sus amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!